Esa mirada que embruja, esa mirada que mata Porque ella es una hechicera y no se va con cualquier Una hechicera que mata, que mata, que mata Solo con una mirada, me encanta, me atrapa Una hechicera que mata, que mata, que mata Solo con una mirada, me encanta, me atrapa Ella entró a la discoteca, miren quería bailar Sin pensarlo ni un momento quise platicar La miraba, me miraba, algo empezó a pasar Sin que pase más el tiempo la envidia bailar Después de un trago, tranqui que no pasa nada malo Esto no es un delito, hagamos lo que queramos Que bien te ves bebé Y que el amor tomó poder, nos besamos sin saber Que nos enamoramos, nos llenamos de placer Y ahora solo somos dos, contigo lo tengo todo Así digan lo que digan, mi vida daría Me mata con su baile, me mata con su cuerpo Pégate más, ven te digo lo que siento Me embruja, esa mirada que mata Porque ella es una hechicera Y no se va con cualquiera Una hechicera que mata, que mata, que mata Solo con una mirada, me encanta, me atrapa Una hechicera que mata, que mata, que mata Solo con una mirada, me encanta, me atrapa Yo sé que soy yo, lo que tú prefieres Estas cartas de tu novio y conmigo tú quieres Una noche loca llena de pasión Tu cuerpo con el mío, una sola conexión Dejémonos llevar por la seducción Dejémonos llegar y enfoquémonos en la acción Porque yo sé que ese momento lo esperabas A tus amigas siempre de mí les hablabas Y ahora le dices que yo, lo hago más rico que tu novio Y ahora ellas no paran de llamarme De escribirme y de buscarme Y ahora le dices que yo, lo hago más rico que tu novio Y ahora ellas no paran de llamarme De escribirme y de buscarme Una hechicera que mata, que mata, que mata Solo con una mirada Me encanta, me atrapa Hey, nuevamente, Brian Daniel El mago de la melodía, baby Dímelo entre Infertil, pero Directamente desde el Lion Inc. Carlitos León Combinando papi Estamos rompiendo Innovando y cautivando con mi voz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.